Alcalde de Ginebra que nos trajo hoy precisamente para este recorrido de la expedición Nos vamos a entretener seguramente con el regalo Ven que va a comenzar El mundo unido está Cada canto do meu país Nem siente de ser feliz Ya se escuchan la fama Se siente calor Y a voz da dormida É a voz da nação Eu quero no No quiero cansar Un gol, un gol, un gol Eu quero o gol Vamos tocar felicidade É a papá de todo mundo Vamos juntar o mundo todo Quiero jugar Juntos para lograr O sonho acontecer Em cada rincón do mundo A goleira vai cantar E o son da altita Na palma da mão E o son da altita X3 Nem o gol, un gol, un gol El que arrucó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!